Radianes por segundo y un espacio recorrido angular de 27 radianes. Usted se da cuenta, alguien me preguntaba en qué dimensional está. Radianes, pero radianes es la expresión de una relación nada más, pero siempre se pone 27 radianes o el recorrido que tuvo ese objeto, esa rueda en ese tiempo teniendo tal aceleración. 27 radianes. Sale de hacer ese cálculo usando la fórmula de el desplazamiento angular, velocidad angular inicial por tiempo más un medio de aceleración angular por tiempo cuadrado. Bueno, ahora vamos a hacer un par de ejercicios. Primero, quiero que haya tres ejercicios. Que los copie, que copie esos ejercicios, tome nota. De todos modos, usted ya tiene la presentación, entiendo. Pero tome nota de esos tres ejercicios y vamos a resolver en este, en este momento el primero, el primer ejercicio. ¿Sí? Entonces, tome nota de los tres ejercicios y resolvemos el primero. Y vamos a tomar unos minutos para resolver ese primer ejercicio. A usted lo resuelve. Es un ejercicio, no es ejemplo. Es un ejercicio. Usted le resuelve, pregunta dudas y luego ya yo le resuelvo cualquier duda que usted tenga y vamos a ver al final las respuestas. Pero quiero que todos hagan ese ejercicio número uno. Entonces, dice el ejercicio número uno, una partícula inicia su movimiento circular uniformemente variado con una velocidad tangencial de seis metros por segundo. Si su aceleración tangencial es de cuatro metros por segundo cuadrado y su radio de giro es de nueve metros, determinar su velocidad tangencial y angular luego de doce segundos. Cuando me dice determinar la velocidad luego de tanto tiempo, están preguntando una velocidad final. Entonces, copia el resto de los ejercicios, pero en clase resolvemos este primero. Entonces, copia el resto de los ejercicios. Entonces, copia el resto de los ejercicios. Entonces, copia el resto de los ejercicios. Bien, y cualquier duda me la exponga. Con eso la resolvemos aquí y luego yo le resuelvo después de preguntarle sus respuestas. Gracias. 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 Bueno, me pregunta Melissa cómo obtenemos el arco. Realmente no se necesita obtener el arco para resolver este problema suficiente con el radio, que es el que se está dando ahí. Lo que se pide es que con la velocidad tangencial de 6 metros por segundo y la aceleración tangencial de 4 metros por segundo cuadrado, que es la velocidad tangencial de 6 metros por segundo y la velocidad tangencial inicial, usted va a determinar teniendo un radio de 9 metros, una velocidad tangencial final después de los 12 segundos y una velocidad angular final, pero no necesita el arco para esa operación. Gracias. Es una operación muy sencilla, de manera que yo espero que ya algunos tengan el resultado. Vamos a preguntarle a Pablo Kulajay. Pablo, por favor, dígame su resultado. ¿Cuál fue su velocidad tangencial final y cuál fue su velocidad angular final? ¿Cuál fue su velocidad angular final? Ese ingeniero, solo que tuve unos problemas y bueno, hasta ahorita estaba entendiendo el problema. Y la velocidad angular me dio 0.52, pero no sé si está bien. ¿Qué fue lo que hizo? Cuénteme, para que yo mire si está bien o no. La velocidad angular se expresa con W, entonces tomé la fórmula de 2pi dividido por tiempo, que hacían 12 segundos. ¿Y dónde sacó 2pi? ¿En dónde anda usted? Ajá, sí dice la fórmula, que W es igual a 2. No, 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 yo no sé de dónde sacó usted esa fórmula. Vamos a ver una señorita. Taira, Taira, dígame su resultado. 6 rodillanes sobre segundo. Esa es la velocidad angular final. Y luego la velocidad tangencial final. 54 metros sobre segundo. Correcto, las dos respuestas están correctas. Le va a preguntar alguien más y si me da la misma respuesta le voy a pedir que me explique qué fue lo que hizo. Jonathan Fuentes, ¿me dice sus resultados? No, no coincide con la compañera de ingeniero. Me salió 29, pero no sé en qué cojón dije. 29, entonces salió 29. Radianes por segundo. 29, radianes por su velocidad angular final, entonces 29. Ajá, pero, ajá. ¿Y su velocidad tangencial final? 12 radianes. No, pero solo dígame de dónde le salió 12 radianes cuando estoy hablando de tangencial. Dígame, porque así yo le aclaro, Jonathan. ¿De dónde le salió 12 radianes? Lo que hice fue casi la fórmula del anterior problema. Ajá, dígame la fórmula. Léame la fórmula y luego me lee los valores que usó. ¿Velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado? ¿Eso para sacar qué? ¿El ángulo? Él no le pedía ángulo. Pero estoy pidiendo velocidad tangencial y velocidad angular. Ah, ángulo. Ah, ok, ok. Entonces está mal, ¿por qué decía ángulo? No, no decía. ¿Por qué determina su velocidad tangencial y ángulo decía? Y angular, estamos hablando de velocidad tangencial y angular. Bueno, no voy a perder mucho tiempo, pero por lo menos sí lo intentaron hacer, es lo importante. Fíjese que es un problema bien sencillo, ya Taira lo expresó, es un problema bien sencillo. Le están dando la velocidad tangencial inicial, que es 6 metros por segundo. Lo pone usted, lo escribe, velocidad tangencial inicial, 6 metros por segundo. Le están dando también la aceleración tangencial, está claro ahí, aceleración tangencial, 4 metros sobre segundo cuadrado. Le están dando el radio, 9 metros. Y le están dando el tiempo, 12 segundos. Claramente le están dando 4 datos. Luego le piden velocidad tangencial final. Velocidad tangencial final es velocidad tangencial inicial más aceleración por tiempo. Que tiene la aceleración tangencial ahí, lista. Entonces simplemente le pone valores a su fórmula. 6 metros por segundo, que es la velocidad inicial tangencial, más 4 metros sobre segundo cuadrado por 12 segundos, que es aceleración por tiempo. Y eso con todo detalle da 54 metros por segundo. No hay donde perderse. No hay donde perderse. Y luego la velocidad angular final, usted la puede sacar aplicando sencillamente la relación de que velocidad angular es velocidad tangencial partido radio. Como tiene el radio, puede aplicar esa fórmula. Eso significa 54 metros por segundo dividido metros. Eso quedaría en radianes por segundo, porque metros se cancela con metros y segundo queda en el denominador. Entonces la relación sería ahí, 6 radianes por segundo, resultado. Entonces los dos resultados para terminar de confirmar. El primero, 54 metros por segundo, que ese es tangencial. Lo tangencial se mide en metros por segundo. Oiga bien, lo tangencial se mide en metros por segundo. Y la velocidad angular final, 6 radianes por segundo. Oiga bien, la velocidad angular se mide en radianes por segundo. 6 radianes por segundo. Si usted hubiera querido calcular la aceleración angular, daba .44 radianes sobre segundo cuadrado. Pero eso no se lo pedí. Pero alguien lo pudo haber calculado, .44 radianes. Estos dos ejercicios los va a hacer para la siguiente clase. Pero le voy a dejar otro antes de pasar al siguiente punto. Anote uno que yo le voy a dictar, porque este sí se lo voy a preguntar en la siguiente clase. Anote, por favor. Dice, Un objeto con movimiento circular se mueve formando un radio de 38 centímetros. Un objeto con movimiento circular se mueve formando un radio de 38 centímetros. Tiene una velocidad tangencial inicial de 2 metros por segundo. Tiene una velocidad tangencial de 2 metros por segundo. Y acelera hasta alcanzar. Y acelera hasta alcanzar. Una velocidad angular final. Una velocidad angular final. 13.16 radianes por segundo. Repito, hasta alcanzar una velocidad angular final de 13.16 radianes por segundo en 6 segundos. Ese punto es 16 radianes por segundo. La velocidad angular final en 6 segundos. Punto. Encontrar aceleración angular y aceleración tangencial. Hay que encontrar aceleración angular y aceleración tangencial. Hay que encontrar aceleración angular y aceleración tangencial. Ahí lo que hay que tener cuidado es que le están dando una velocidad tangencial al inicio y una velocidad angular al final. O sea que no es el mismo concepto. En la inicial están dando la tangencial y en la final están dando la angular. Entonces no vaya a meter las dos en la misma fórmula. Primero convierte. Bueno, entonces estos ejercicios lo resuelve y le pregunto su resultado en la próxima clase. Mientras tanto, completaríamos con eso esa parte del movimiento circular que ya debimos haber completado para el parcial. Y entramos al siguiente tema que es muy interesante, muy sencillo, pero que usted le tiene que poner mucha atención. Entonces vamos a salir de esta parte. Y entramos a la parte de estática. La parte de estática, pues para mí es mucho más sencilla y mucho más interesante también. Vamos a ver. Esto ya lo vimos de aceleración. Luego voy a salir de ello, perdón. Y pensé que era la que le estaba proponiendo, pero lo que nos toca ahorita es hablar un poquito de estática. Entonces la estática se refiere al estudio de los cuerpos en reposo particularmente. Pero nosotros aquí vamos a estudiar los cuerpos en equilibrio. Y yo luego le digo por qué. Vamos a estudiar ahora el tema de fuerzas. Las fuerzas en el tema de estática. ¿Sí? Que es la primera parte del tema que vamos a involucrar. Entonces nosotros hablamos de que hay una cosa importante a abordar el tema de la estática. Leamos lo que dice la descripción. Luego le voy a explicar dos cosas que quiero que le queden bien claras. Dice la descripción. En la naturaleza se encuentran, se considera como un estado de equilibrio de los cuerpos cuando estos se encuentran en condición de reposo o de movimiento rectilíneo con velocidad uniforme. Y sobre esos principios Isaac Newton planteó sus tres conocidas leyes del movimiento de Newton. Bueno, aquí una cosa importante. Primero, en estática vamos a estudiar cuerpos en equilibrio. Las fuerzas que actúan en cuerpos que están en equilibrio. Eso vamos a estudiar en estática. ¿Sí? Importante para nosotros es lo siguiente. Un cuerpo está en equilibrio en dos situaciones. Un cuerpo está en equilibrio. ¿En cuántas situaciones un cuerpo está en equilibrio? En dos situaciones. La primera cuando está en reposo. Cuando está en reposo significa que no se está moviendo. No hay movimiento. Está en reposo. Como no hay movimiento, no hay cambio en la velocidad. La velocidad es cero y se mantiene en cero mientras está en reposo. Reposo quiere decir no movimiento. Y si no movimiento, no hay ni velocidad ni aceleración. Ahí el cuerpo está en equilibrio. La segunda condición en que un cuerpo está en equilibrio es cuando se mueve en un movimiento recto a velocidad constante. ¿Sí? Repito, hay dos situaciones en que un cuerpo está en equilibrio. La estática estudia cuerpos en equilibrio. Entonces hay dos situaciones en que un cuerpo está en equilibrio. Un objeto. Número uno, cuando está en reposo quiere decir sin moverse. Y número dos, cuando se está moviendo en movimiento recto o rectilíneo a velocidad constante. Vamos a hacer una pregunta rápida y sencilla. Alejandra Flores, dígame, ¿en qué situaciones un cuerpo está en equilibrio? Alejandra Flores está presente. ¿Sí? Alejandra Flores está presente. Ya sabe, cuando no me conté, está en 30 segundos y una vez marcada. Ya sea por el chat o por el micrófono. No, pero 30 segundos más, porque por eso estoy haciendo preguntas sencillas. Falso. Me dijo reposo. Esa es una respuesta incompleta. Él dice que las respuestas incompletas no están todas correctas. Vamos a preguntarle a alguien más. Brandon Abril, dígame, ¿cuándo un cuerpo está en equilibrio? Ingeniero, ¿cuándo ese cuerpo está en movimiento recto o a una velocidad constante? ¿Y cuándo más? ¿Y cuándo está en reposo? Correcto. Es tan sencillo que ahí lo mismo lo tiene en la diapositiva. Cuando está en reposo y cuándo se está moviendo en movimiento recto a velocidad constante. Es importante que usted se grave esto, porque sobre esto vamos a trabajar la siguiente parte del curso. Entonces, Newton, que fue un físico, un matemático, planteó tres leyes de movimiento. Y esas leyes las vamos a mencionar en este momento. La primera ley, bueno, primero esto, que confirma lo que acabamos de decir. La estática vamos a decir que vamos a estudiar cuerpos en equilibrio. Y un cuerpo en equilibrio puede ser que esté en reposo o que esté en movimiento rectilíneo uniforme. El rectilíneo uniforme quiere decir que no cambia su velocidad. Entonces, en los dos casos, cuando un cuerpo está en reposo o cuando se mueve a velocidad constante, no hay aceleración. En ambos casos la aceleración es cero. Entonces, algo que sacamos en claro aquí es que en un cuerpo en equilibrio no hay aceleración. No hay cambio de velocidad. El cambio de velocidad se le llama aceleración. Entonces, el cuerpo en reposo no tiene aceleración. El cuerpo en movimiento o con velocidad constante no tiene aceleración. En conclusión, condición de equilibrio, no hay aceleración. Entonces, Newton planteó tres leyes. Vamos a estudiar la primera y la tercera y la segunda la vamos a dejar para de último. O sea, como quien dice, nos vamos a saltar la segunda ley porque esa todavía no la vamos a aplicar. Entonces, la primera ley de Newton se le llama ley de la inercia. Yo le voy a explicar por qué. Pero antes veamos lo siguiente. Dice, un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Equilibrio. ¿A qué se refiere con equilibrio? Dice Galvez. Ya le dije. Hemos empezado a definirlo. Por el momento, por el momento, entendamos que equilibrio es cuando un cuerpo está en reposo o está en movimiento rectilíneo a velocidad constante. Y después que veamos un poquito de fuerza, entonces vamos a terminar de explicar Galvez esta situación de equilibrio. Pero empezamos con esta, diciendo que equilibrio significa que un objeto esté en reposo o que esté moviéndose en línea recta con velocidad constante. Es que, ¿por qué le digo que después vamos a terminar de confirmar eso? Porque vamos a ver que cuando un cuerpo está en equilibrio, las fuerzas que actúan sobre él suman cero. O sea, después de sumar todas las fuerzas, el resultado da cero. Por eso hay un equilibrio traslacional que se le llama. Pero eso lo vamos a terminar de estudiar más adelante. Por el momento, digamos que un cuerpo en equilibrio significa que está en reposo o que se está moviendo en línea recta a velocidad constante. Bueno, entonces, después terminamos de entender este concepto cuando ya le apliquemos fuerzas y veamos por qué se le llama equilibrio. Ahora, lo que les iba a decir es que antiguamente se creía que el estado natural de los cuerpos era el reposo. O sea, que por naturaleza un cuerpo debía estar sin moverse. Debía estar sin moverse, porque se iba a mover solo cuando una fuerza lo obligara a moverse. Eso decían en la antigüedad. Pues después siguieron estudiando y dijeron, no, un cuerpo, su condición natural es de movimiento. Todos los cuerpos por naturaleza se están moviendo, pero ese movimiento es a velocidad constante. Entonces, unos decían una cosa y otros decían otra hasta que llegó Newton. Newton y formuló esas tres leyes de movimiento. Entonces, en la primera ley, que se llama ley de la inercia, Newton dice que un cuerpo va a permanecer en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. ¿Qué quiere decir eso? Que un cuerpo normalmente trata de mantener su condición de equilibrio. Cuando dice permanece en estado de reposo o de movimiento uniforme, quiere decir permanece en equilibrio. A menos que haya una fuerza externa que lo obligue a salir de ese equilibrio. Es lo que dice Newton, por eso se llama ley de la inercia. Entonces, la propiedad que tiene un cuerpo que le permite mantener ese estado de equilibrio, ese estado de movimiento constante en línea recta o de reposo, se llama inercia. Por eso, a la primera ley de Newton se le llama ley de la inercia. Después vamos a hablar un poquito más del tema de inercia. Pero Newton hizo ciertas observaciones, aparte de aquello que le cayó la manzana en la cabeza, pero hizo ciertas observaciones que ayudaron mucho a la física. Entonces, la inercia es esa característica, es esa propiedad que hace que los cuerpos traten de mantenerse. Si están en reposo, en reposo. Si están en movimiento, en movimiento recto. Y luego les explico esta figura de la bicicleta. El pobre ciclista tocó con una piedra y salió disparado hacia adelante. Ahora, eso se llama inercia. El ciclista llevaba una inercia. Eso hace que al detenerse así abruptamente, o sea, al detenerse de un solo cuerpo, trata de seguir el movimiento que mantiene. Trata de mantener esa condición en la que estamos. Eso se llama inercia. Y le voy a poner un ejemplo que siempre he puesto en la clase. Lo trabajamos hace un momento también para explicar un poquito el tema de la inercia. Un ejemplo cotidiano. Supóngase que a usted le toca viajar en un autobús. Usted, a usted me refiero. Le toca viajar en un autobús. Usted aborda el autobús. Y resulta que ya no hay asientos disponibles. Usted le toca irse parado. Pero como usted es joven y es pilas, pues no dudan en irse parado. Irse de pie en el autobús. Y el autobús va viajando con una velocidad constante. Y usted como es pilas y quiere demostrar lo pilas que es, no se agarra. Entonces va parado en el bus y no se va agarrando porque como usted es pilas, no necesita agarrarse. Todo va bien. El autobús lleva una velocidad constante. Todo va bien. Hasta que al chofer del autobús se le ocurre meter un frenazo. De que los frenazos del chofer de camioneta. Entonces mete un frenazo muy brusco. ¿Qué sucede? ¿Qué se imagina usted que sucede? Pues usted, si no se logra agarrar, se va de boca. Si está viendo para adelante. Si está viendo para atrás, se va de qué? De espaldas. Pero de alguna manera su cuerpo trata de seguir el movimiento que llevaba. ¿Por qué? Porque eso dice la primera ley de Newton. Que un cuerpo que permanece en reposo o que se mueve en línea recta, en velocidad constante, trata de mantenerse en esa condición. Entonces, cuando su cuerpo se va hacia adelante, cuando usted va en un autobús que se va moviendo y el autobús se detiene, eso es inercia. Es lo mismo porque usamos cinturón de seguridad al viajar en automóvil para prevenir algún accidente o un efecto trágico de un accidente. Entonces, el cinturón de seguridad nos mantiene retenido en el caso que se produzca un choque. Si se produce un choque, ¿qué es lo primero que sucede? El cuerpo trata de seguir el impulso que llevaba y por eso sale disparado y eso es lo que causa problemas. Entonces, el cinturón de seguridad trata de impedir esa inercia. Entonces, otro ejemplo. Usted va en el autobús siempre de pie, no se va agarrado. Usted va parado en el autobús y el autobús está detenido, está en una parada. Y usted está platicando y no se está agarrando y está ahí parado. De repente, el chofer del autobús mira que ahí viene la competencia atrás en el retrovisor y arranca de un solo. O sea, sin prevención, va, arranca. Y lo más probable es de que si usted no se cuida, también se caiga o por lo menos se mueva hacia atrás. Quiere decir que el cuerpo trata de mantenerse en el lugar en que estaba en reposo. Se resiste a salir de ese estado de reposo. A eso se llama inercia. Y el tercer ejemplo de inercia es que si usted va en una línea recta y se va moviendo en línea recta, pero de repente el autobús cruza, sí, muy abruptamente, cruza en una curva, su cuerpo trata de mantener esa línea recta. Pues bien, entonces eso lo plantea la primera ley de Newton que dice que un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento recto a velocidad constante, a menos que haya una fuerza que lo obligue. Un frenazo, un arrancón, un choque, que es una fuerza que lo detiene y lo está obligando a abandonar ese estado de equilibrio. ¿Alguna pregunta con la ley de la inercia? ¿No hay preguntas? Entonces, tercera ley. La tercera ley de Newton, ya tenemos un poco menos de 10 minutos, la clase de hoy. La tercera ley de Newton dice lo siguiente, esa se llama la ley de la acción y la reacción. Así se le llama en forma común. Tal vez usted la ha oído anteriormente, ahorita la vamos a recordar. Dice que en la naturaleza no puede existir una fuerza sin que se produzca una interacción entre dos cuerpos. Y a esa interacción, cuando un cuerpo aplica una fuerza sobre otro cuerpo, este segundo reacciona aplicando una fuerza igual y opuesta sobre el primer objeto. En forma simple, ¿qué significa? Que cuando se aplica una fuerza, siempre hay dos cuerpos involucrados. Tenemos un cuerpo que la aplica y un cuerpo que la recibe, ¿sí? Por ejemplo, en la fuerza de gravedad, la tierra nos aplica la fuerza a nosotros. Entonces, hay un cuerpo que la aplica y otro que la recibe siempre que se aplique a una fuerza. Pero la relación no es en una sola dirección. ¿Por qué? El cuerpo que recibe la fuerza reacciona aplicando una fuerza igual y opuesta. Pero sobre el cuerpo que le aplicó la primera fuerza. Eso quiere decir, por ejemplo, que cuando la fuerza nos aplica la fuerza de gravedad a nosotros, cuando la tierra nos aplica la fuerza de gravedad a nosotros, nosotros le aplicamos una fuerza de gravedad a la tierra. Solo que como nosotros no pesamos tanto como la tierra, por eso no se nota, ¿verdad? Bien. Esa se llama acción y reacción. Quiere decir que un cuerpo aplica la fuerza de acción y el que la recibe reacciona aplicando una fuerza de igual valor, pero en sentido opuesto, sobre la primera. Este principio fue observado también por Newt, quien planteó su tercera ley del movimiento de la siguiente manera. A toda acción corresponde una reacción igual en magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. Ejemplos de la fuerza de acción y reacción. Por ejemplo, usted aplica una fuerza sobre, digamos, el borde de una mesa, para que se entienda un poquito mejor el ejemplo. Usted pone su mano y aplica una fuerza sobre el borde de una mesa. La evidencia de la fuerza que usted le está aplicando a la mesa es que o la mesa se mueve o por lo menos se comprime ligeramente su masa, su volumen. La fuerza la recibe la mesa, pero usted recibe una fuerza también de parte de la mesa. La mesa le aplica a usted una fuerza. ¿Cómo se evidencia esa fuerza? En que su mano quedó marcada. Por eso le dije que la aplicara en un lugar donde hubiera un corte de volumen, dígamoslo así. Entonces, siempre que se aplica una fuerza, existe una reacción. Otro ejemplo que es todavía más claro. Cuando un martillo clava un clavo. Cuando un martillo clava un clavo, entonces el martillo le aplica una fuerza al clavo. La evidencia de que el martillo le aplica una fuerza al clavo clavo es que el clavo se hace hundido de un instrumento. Pero también el clavo le aplica una fuerza al martillo. ¿Cuál es la evidencia de que el clavo le aplica una fuerza al martillo? De que el martillo que llevaba una gran velocidad se detiene y a lo mucho retrocede, ¿verdad? Imagínese la acción de clavar un clavo. El martillo lleva un impulso, lleva una fuerza, lleva una velocidad y el clavo detiene esa fuerza. Entonces, repito, en ese caso del martillo y el clavo, el martillo aplicó la fuerza y el clavo la recibió. Pero también el clavo le aplicó una fuerza al martillo. Y la evidencia de que el martillo le aplicó la fuerza al clavo es que el clavo se clavó, se hundió. Y la evidencia de que el clavo le aplicó una fuerza al martillo es que el clavo pudo detener la gran velocidad que llevaba el martillo. Otro ejemplo que yo les he puesto es cuando usted está en una canoa, que es una balza o una lanza en reposo, está sin moverse, pero usted agarra una piedra, imagínese la acción, usted agarra una piedra y la tira, la lanza hacia atrás. Entonces, la piedra recibió una fuerza de usted, pero también le aplicó una fuerza. La evidencia de que la piedra recibió la fuerza es que sale lanzada. La evidencia de que usted recibió una fuerza es que la lancha se mueve ligeramente hacia adelante, reacciona moviéndose en sentido opuesto al cual se lanzó la piedra. Es importante aclarar que las fuerzas de acción y de reacción las reciben cuerpos diferentes. O sea, un cuerpo recibe la fuerza de acción y otro cuerpo recibe la fuerza de reacción. Si los dos recibieron la misma fuerza en sentido opuesto, no existiría ningún efecto de la fuerza, o sea, el objeto no se movería. Pero ahí esas fuerzas no se neutralizan porque actúan sobre cuerpos diferentes. Es importante que usted entienda eso. Bueno, el siguiente día yo le voy a hacer una pregunta haciéndole relación a ese sistema de fuerzas de acción y reacción. Pero, entonces, estas dos leyes, la primera y la tercera de Newton, la primera es la ley de la inercia, la tercera es la ley de la acción y la reacción, se aplican en este tema de estática, en donde vemos en equilibrio. Bueno, aquí termino de responder la pregunta del que me preguntaba a qué me refería con equilibrio. Entonces dice, en un sistema de fuerzas, se presenta una condición de equilibrio cuando la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre un objeto es igual a cero. Y de acuerdo con la primera ley de Newton, un cuerpo en equilibrio deberá estar en condición de reposo o de movimiento rectilíneo a velocidad constante. Este es un cuerpo que está en equilibrio. Pero lo que le quiero manifestar en este momento es que cuando un cuerpo está en equilibrio, todas sus fuerzas suman cero, todas las fuerzas que están actuando, que están influyendo sobre el objeto, suman cero. Por eso se da equilibrio, porque se equilibra la fuerza que viene de la derecha con la que viene de la izquierda, la fuerza que viene de arriba con la que viene de abajo. Entonces, repito, cuando un objeto está en reposo o cuando se está moviendo de movimiento recto a velocidad constante, la suma de las fuerzas que recibe es cero. Recuérdelo siempre. La suma de fuerzas de un objeto en equilibrio es cero. Si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto en equilibrio es cero, eso significa que la suma de fuerzas en X, en el sentido horizontal, es cero, y la suma de fuerzas en Y es cero. La suma de fuerzas en el sentido vertical es cero. Eso es importante condición de equilibrio en física. Repito, un cuerpo que está en equilibrio o está en reposo o se está moviendo o se está moviendo en línea recta a velocidad constante. Ese cuerpo, su suma de fuerzas es cero. Y si la suma de fuerzas es cero, quiere decir que tanto las fuerzas en X suman cero como las fuerzas en Y suman cero. Entonces, me quedo con lo siguiente y con eso voy a terminar la clase del día de hoy. Aquí está la representación objeto, recibe fuerzas de acá, fuerzas de acá, fuerzas de acá y fuerzas de acá, y esas fuerzas se neutralizan. Quiere decir que suman cero. Y si suman cero, se dan estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones significa que la suma de fuerzas en X es cero y la suma de fuerzas en Y es cero. Este tema lo vamos a volver a retomar.